¡Gracias por ver el video! En realidad mi casa está justo enfrente y tuve la oportunidad de pasarme a este espacio para trabajar. Antes estaba trabajando realmente en el cuarto de lavado de mi casa que no era exactamente lo ideal. Pero gracias a un amigo pues tuve la oportunidad de estar aquí y es un lugar maravilloso porque está lleno de libros. El proceso tiene varias facetas y no todo lo que hago es en el estudio. A veces salgo, a veces estoy haciendo investigación, hago mucha investigación en el internet, voy buscando mis motivos visuales. Muchas veces vengo aquí de madrugada o de noche para proyectar imágenes y transferir los dibujos al bastidor y ya durante el día continúo el proceso de la pintura. Cuando encuentro una fotografía que quiero hacer casi inmediatamente, en cuanto la veo, sé que la quiero convertir en una pintura. Otro de los procesos importantes es este cambio de escala porque al final de cuentas la fotografía, sobre todo por ejemplo en fotografías familiares, pues son pequeñas, son íntimas, están diseñadas para que las vea una sola persona. Y poderlas llevar a otra escala, a una escala mucho más grande, pues lo hace mucho más público y de alguna manera monumental. Parte de mi proceso también es dibujar. Tengo estos cuadernos en los que estoy dibujando constantemente. Y pues también es un proceso, el que sigo aquí es un proceso un poco más lúdico, es más inventivo, cosas que imagino, cosas que a veces sí hay cosas de fotografías, pero es mucho más libre que el proceso de estar buscando las fotos y de estarlas transfiriendo. Aquí como pueden ver hay cosas abstractas y como más gestuales, mucho de color, ¿no? Me sirve mucho este proceso como para ir encontrando ideas, como para ir encontrando motivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas de estas casas como con fuego, con humo, se han quedado, esto también se convirtió en una pintura, en este volcán, más adelante. Creo que la pintura se resuelve cuando, es como una especie de rompecabezas. Entonces, estás poniendo las piezas una por una y de alguna forma hay un momento que hace como clic y dices ya, está. O sea, ya están todas las piezas donde tienen que estar. Es muy intuitivo, ¿no? De alguna forma. Hay veces que un cuadro puede ser hecho rápido, pues en un día o menos, en unas horas, ¿no? Y hay veces que es lo contrario, como decía, hay veces que es un proceso muy largo y no encuentras esa solución. Tienes que estar buscando, es parte del proceso. Bueno, pues muchas gracias por venir virtualmente a visitar mi estudio ahora que todos estamos encerrados y pues manténganse saludables en casa. Gracias. 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 Gracias.